Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Alexander Mejía, estamos a lo que me activa Este es el Gaby, dícite la doble Negra dime hasta cuando, seguiré con la zozobra Desde tu segunda opción Desde tu segunda opción Él no te da lo que te doy Él no te brinda ese calor Él que te hace sentir moque Dile que ames, que me quieres Y que por mí es que tú te mueres Dile que ames, que me quieres Y que yo soy el que prefieres Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Rubén DJ, Estefani, Andrea Camila, Gotu Radavari Miguel Borja, los 75, Maza DJ Dile que ames, que me quieres Dile que ames, que me quieres Y que yo soy el que prefieres Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Ay amor, arriesgate conmigo Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Destroye, allí perreo Carta sensación, capito perreo Pega lo guía y el gatillo Dici, dici, la dobleje Ay puta tegencia Ay como tú me tocas, como tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay quédate conmigo, quiero estar contigo Que en la noche es fría, prometo ser tu abrigo Ay como tú me tocas, como tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay quédate conmigo, quiero estar contigo Que en la noche es fría, prometo ser tu abrigo Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Ay como tú me tocas, como tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay quédate conmigo, quiero estar contigo Que en la noche es fría, prometo ser tu abrigo Ay como tú me tocas, como tú me besas Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Ay quédate conmigo, quiero estar contigo Que en la noche es fría, prometo ser tu abrigo Ay amor, arriesgate conmigo Yo quiero hacer tu abrigo por toda la eternidad Y cuando tú me besas, pierdo la cabeza Y en la noche es fría, prometo ser tu abrigo por toda la�마